Diario de México Ringling Brothers fuera del DF Por un circo sin animales, activistas de Animal Naturalis, Faunópolis, Ciudadanos y miembros del Partido Verde Ecologista en el Distrito Federal se manifestaron a las afueras de la Embajada de Estados Unidos para solicitar la intervención del cuerpo diplomático y retirar el circo Ringling Brothers de la capital, cuyas funciones se prevén que inicien este miércoles. La principal oposición al espectáculo circense responde al temor de que la presencia del circo eche para atrás las discusiones que actualmente se llevan a cabo en la Asamblea Legislativa sobre la prohibición de mantener animales en los circos. Así lo explicó el presidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica y Cambio Climático en la Asamblea Legislativa, Jesús Sesma. Aquí Ringling Brothers no ha sido ajeno a las quejas y a las críticas en su país de cómo maltratan animales y bueno, a lo mejor es que no tienen cabida en su país para poder presentar ya más funciones y es por eso que tienen que salir a otros países, eso podría ser. Pero México está en una tendencia y en una sensibilidad de prohibirlo. Yo creo que ya somos cada día más los que estamos, ya lo decía yo ahorita, hace un par de minutos, no hay tradición que valga la pena mantener en nuestro país si está a costa o es producido con un maltrato animal. Por su parte, los grupos de defensa animal manifestaron su rechazo a este espectáculo, ya que aseguraron en este circo los animales son sometidos a severos sufrimientos físicos y psicológicos, además de que son alejados de su hábitat, encadenados y obligados a llevar a cabo actos contrarios a su naturaleza. No saben ustedes que Ringling Brothers fue demandado en el 2007 por guardar animal, por quemar un león vivo y por matar a dos elefantes bebés. El león se quemó vivo en un transporte que estaban manejando de Alabama a no sé qué otro destino y como no bajan a los animales, este animal fue cocinado por el calor vivo y cuando bajaron a todos los animales se dieron cuenta que el león ya estaba seco y muerto. Los dos elefantes bebés, uno prefirió aventarse por cómo los tratan, por cómo les entierran unas armas que tiebren que se llaman bullhawks, se las ponen atrás de las orejas. Por eso Ringling Brothers utiliza una especie como de armamenta en las cabezas de los elefantes para tapar las cicatrices. Además, los opositores al espectáculo circense llevarán a cabo hoy una cadena humana alrededor del circo Ringling Brothers instalado en la arena Ciudad de México, con lo que buscarán la sensibilización de los legisladores para abolir los circos con animales.